¿Qué pasa? Así está el puta madre, me siento como en Kelly, ¿o no, primito? Sí, ruido, ruido, ruido. Íselo, íselo. Yo, ¿te fuiste de Kelly o qué, cabito? Con el video de Kelly, una maleta, ropa, y pavillata en el radio, ¿no? Maleta que se cae con mi Kelly. Pavillata, un macuto. Yo, yo, yo. Íselo. 95 compañías, primo. Yo, yo. Delirra. Yo. Me fui de casa, mi primera noche durmiendo con nada. Me formé a Torrejón pa' ducharme con el agua helada. No tenía sitio pa' somar, mando una madrugada. Y dime todos mis colegas, ¿dónde coño estaban? Me dicen, a mí, vuelve a casa, que estás en los huesos. Te digo, compras más, que yo me agarro el queso. Daba todo el cigarro, y solo contigo los sesos. No quería tus papeos, solo quería tus besos. Me cuelan pa' la banda de dormir en portales. Los gemelos estallados de las pedales. Así todas las tardes pa' sacar de limpio 15 cheles. De qué me vale, si se me vale, lleva hasta hoteles. Si hay una parte que me dicen los monopeles. Me quedo con la que me dicen los monopeles. Solo quería una historia, feliz y sin finales. Y que tu pies se estatuado y sin finales. Cuando un ciego por la calle, mirale, si te aparea. No compras nada, si no te faltan a la mercancía. Me pido en la nada. Y siempre va rayado como el coche de ese policía. Con los consejos de una madre tía, que te va de que el rodillín. Tú mírate, ya sabes. Ven a verme alguna vez, ante una copia de la llave. Si no hagas cosas mal, apagar el alquiler. Vente bajo, vente con la musa de ver a los tiempos. A ver si te cruzas y te vemos. Coméntame, ¿cómo has estado en este tiempo? ¿Cómo podemos entrar en este marano? Si en el mundo tan pequeño, se comenta por ahí que estoy jodido. Que desde que los rostros se rompían, no soy el mismo. Que tú conmigo y todas esas mierdas. No sabes lo difícil que me da llorar cuando te vas. Oye, hermano, ¿qué te pasa? Qué grito que me ha llamao. Mira, pues, y con el agua el cuello ya hay que hacer dinero. Me lloro sin pa' me lo tira y el cinto ha trallao. Yo estoy hasta la joya de cosérmelo pa' que... Yo pierda, llaves, estudian, casemos. Chito, como, lo que te haces en las manos. Me ha caído a las hijitas, los valeros. No lo cogemos y nos vamos. Me dice que me ha dejado el pecho lleno de quemaduras. Pújate un burro que tu viejo vea quemaduras. Que la orilla no me inventa de medidas. Y la suya dime dónde coño estaban. Preguntando a los gigantes, no sé qué... Basta, me dice loco, me pareces a los de la placa. Aliviándome, y tú me mandas. Me dirá, gancho, perra, y ando como pueblas. No hay iguales. Una niña buena y un chaval de calle. Si yo entro, tú sales. No eres tu nombre, yo te quiero, tú me quieres. Guayando en portales. O sea, yo así todo loco. Imagino, mi chaval he chingado que cuando en China no va a ser el chino. Ya lo sabes. Si soy más retrasado que la regla de mi ex. Oye, hermano, ¿qué te pasa? Que he visto que me ha llamao. Estoy con el amor, voy a tener que hacer dinero. No le llevo ni más de un día, yo estoy parrallado. Dios mío, hasta la polla de que se me lo hackeo. Ya ves, tú y la cantemos. Chito, lo que tenías entre las manos. Me la tapa, las chivitas, los valeros. Y nos vemos que tú. Nos vemos. Chavales. 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 Vamos a correr. Chavales. Para el acht. Sí, sí. Gracias. Gracias.